Estamos en dos, cuatro, seis, ocho, nueve hospitales activos al día de hoy y tenemos programados dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. Esto lo estaremos haciendo de aquí al diecinueve. Les dije nueve activos esta semana y catorce programados. En el estado de Veracruz para comorbilidad. Estamos vacunando con el antecedente, yo creo que di mal el dato, más de treinta mil y esta semana pretendemos vacunar a veinticuatro mil cuatrocientos en estos. Ya será al final de todo esto que les pueda yo reportar. Pero yo veo que en Veracruz la gente ya está acudiendo estrictamente a los que tienen comorbilidad. Es muy importante, yo he dicho, esto no es cuestión política, no es cuestión de que alguien quiera sacar raja política, que alguien quiera hacer algo. Esto es serio, esto es cuestión de ciencia, de médicos. Y hemos dicho, ¿por qué no vacunar a los menores? El doctor Alcocer lo explicó muy bien. Tenemos que cuidar el desarrollo inmunológico natural de los menores. Si el organismo internacional autoriza la vacunación, pues se autoriza y el gobierno hace el esfuerzo, gracias a que el pueblo paga impuestos, tenemos los recursos, compramos la vacuna y a vacunar siempre y cuando también a nivel internacional existan las condiciones. ¿Y para cuándo se prevé la vacunación? Eso se los podré decir próximamente, porque justamente se abre la plataforma el día viernes y ya yo les diré, eso sí me comprometo decirles antes que a nadie. ¿Sale? A nivel nacional se está hablando una cantidad, por los datos del Inegi en esta base de la pirámide, es pródiga. Se habla que pueden ser hasta cinco millones de jóvenes. Gracias.